Así estaba la producción, desde el 2004 que alcanzó 3.383.000 barriles, 3.300.000 barriles aproximadamente, promedio anual, digo diario, 3.300.000 barriles diarios. Y miren cómo empezó, tiene una explicación también. Porque cuando llegamos a ese volumen de extracción de crudo, fue cuando sacaron todo y sobreexplotaron los yacimientos, sobre todo Cantarell, y lo contaminaron de ahora Cantarell, de producir en ese entonces más de dos millones de barriles diarios, está produciendo 150.000, 150.000. O sea, lo achicaron, una declinación total, porque inyectaron nitrógeno a los pozos para extraer más crudo y los contaminaron. Una muy mala decisión, no técnica, política. Por eso ya Campeche no es el principal productor como lo fue durante 20 años de petróleo. Ya regresó a ser que tenía más de 20 años, que no lo era, Tabasco, el principal productor de petróleo. Porque nuestra política también ha consistido en extraer petróleo donde hay, en tierra, en aguas someras. Porque antes lo que hacían de manera irracional era dedicar la mayor parte de la inversión pública en Pemex a exploraciones y perforaciones de pozos en el norte y en aguas profundas donde no hay petróleo o donde cuesta mucho extraer el petróleo. Y la pregunta es ¿por qué lo hacían? Porque no les importaba extraer petróleo, lo que predominaba era la corrupción, la entrega de contratos, aunque no extrayeran petróleo, aunque no se extrayera gas. Eran buenos negocios para las empresas extranjeras dedicadas al petróleo y malos, muy malos negocios para la hacienda pública, para la nación, para el pueblo. Entonces, eso cambió. Pero miren, enero del 19, un millón 642 mil barriles. La mitad de lo que se extrajo en el 2004. Así nos dejaron. Tenemos la nueva. Miren cómo hemos ido. Este es un rescate. Y esto significa que somos autosuficientes, que vamos a tener materia prima para procesar nuestras gasolinas, los combustibles que consumimos. Porque también cuando estaba todo este derroche y toda esa corrupción en Pemex y en el gobierno federal, se hablaba muchísimo otra mentira, que era mejor comprar las gasolinas que producirlas en México. Es como si se vendiera naranja y compráramos jugo de naranja. Pero estos genios sostenían que no podíamos producir los combustibles y por eso dejaron en el abandono las refinerías que estamos levantando y lamentablemente acabaron con la industria petroquímica.